El presidente Mauricio Macri hizo una visita sorpresiva al Centro de Atención Telefónica de ANSES, en el microcentro porteño donde habló con los empleados y hasta atendió algunos llamados. Macri y el titular del organismo Emilio Basavilbaso recorrieron el lugar, circunstancia que aprovechó el presidente para saludar y dialogar con los operadores e incluso dispuso de tiempo para atender varias consultas telefónicas. La unidad cuenta con 80 box en los que diariamente en el horario de 8 a 20 se procesan todo tipo de consultas referidas a la asignación universal por hijo, asignaciones familiares, reparación histórica y otros asuntos previsionales.